Grupo de caché, la iluminación de la cumbia Y esto va para todas las chiquillas y chiquillos del mundo La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuh La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuh Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Puti, puti, pata de palo, poco de pitrio y nariz de guacamayayo Estamos cumbiendo el mundo Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Puti, puti, pata de palo, poco de pitrio y nariz de guacamayayo Martín y yo, Martín y yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Grupo Pecaché